¿No te gusta? ¿No te gusta? Que me dejen ahí arriba un ratito, eso es un bolado. Joan, ¿qué? ¿Todo bien? No. Vamos más rapidito. Suave, por favor. Ten piedad. La espera desespera. Oye, pero chica, pídame de una. Avísame. Me avisa. Tres, dos, un. ¡Mirad! ¡No te olvidaste! ¡Una! ¡Mirad! ¡Ay, qué cojo! ¡Ay, qué cojo! ¡Ay, qué cojo! ¡Ay, qué cojo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Sí, adiós! ¡Acabo de ver a abuela y a papi! ¡Acabo de ver a abuela y a papi allá arriba, viste! ¡De casco! ¡Uh! ¡Ya no le me gustó! Pero que si miro pa' abajo me voy a desmaiar, te lo digo. Me voy a marear. ¡Ah, sí! ¡Qué desespero! ¡Uh! Yo miro pa' atrás, mía, a ver si se ve algo. ¡No! ¡Mengue! ¡Mira tú! ¡Ay, yo mira, pero no lloro, yo no estoy ciego! ¡Ay, yo me dejo aquí arriba! ¡Uy! ¡Esta me gusta, esta no lloré! ¿A que me monto otra vez? ¡Mengue! ¡Diablo! Y yo pensando que no iba a gritar, güey. Espera que ya, pero... Espera que ya salga de 3, ¿eh? O hay de 2? No, hay de 2 y vas arriba y vas abajo.